¡Uno, dos, tres! Las encontramos en plena faena, extrayendo con mucha dificultad la materia prima. Mire que está enredada allá arriba, mire, nos está acostando. Se trata de troncos de bambú de hasta 25 metros de altura, los que son cortados por segmentos para luego ser cargados en hombros por este grupo de mujeres que deben atravesar una montaña. Un kilómetro, creo, que así es, porque en la distancia no la hemos medido, nada más que como todo es cuesta, ¿verdad? Todo es para arriba. Después participan en el procesamiento de la madera, la que es utilizada por estas mujeres para construir casas comunitarias como esta, hecha completamente de bambú, una tarea que no fue nada fácil. Todas hemos pasado por las herramientas, usarlas, el taladro, la inglatadora, la caladora. Pero el bambú también es utilizado para hacer muebles de sala, utensilios de cocina, artesanías y más. Todo, aquí no se pierde nada. Así como lo ven acá, y es que como vemos, el bambú crece de manera silvestre en casi todo el país y estas mujeres quieren aprovechar sus beneficios no solo para la construcción, sino también para la protección del medio ambiente. Por eso ellas impulsan un proyecto educativo que promueve el uso del bambú, ya que su cultivo protege el agua subterránea y garantiza su abastecimiento a las comunidades. Sirve como retención para que no se deslave la tierra, de igual manera cosecha agua. Es una planta que puede cambiar las vidas de estas mujeres de la zona rural del país. Ya conociendo las propiedades, los beneficios, las variedades, es bien interesante. Me siento agradecida con Dios por haber conocido a estas mujeres. En Tonacatepeque, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.